Por supuesto que la gente tiene que saber que antes de llegar a matar a una criatura, descuartizarla como es un aborto, habría que enseñarle a cómo cuidarse tanto a varones como a niñas. Bueno, de esto se tratan los penes de madera. Si no, que un varón se va a poner en su coro y que la mina si no, no lleve la cartera. Más guaranga que yo con eso no lo hay y lo he dicho un millón de veces. Viviana, misoprostol, misoprostol, listo, punto y aparte. Segunda cuestión, a lo que digo es, pongámonos de acuerdo, ¿queremos educación sexual o no? ¿Te sentís a la altura? Yo no, ¿eh? ¿De discutir cómo se da educación sexual? Yo no. A ver, sí, me siento a la altura de discutir. Ahí te tengo que preguntar. Primero porque soy madre y lo voy a hablar con mi hija. Pero por ser madre no sabes, sos mamá y no sabes de sinusitis. Vas a un otorrino laringólogo, Viviana. Mirá, hay cosas que en la educación sexual a mí me gustaría hablarlo primero con mi hija, yo que una... Tenés todo el derecho. Una ginecóloga, etcétera, porque soy su madre, la parí y la conozco hoy. Pero todo el derecho. Martina tiene un privilegio que es tenerte a vos como mamá. Sí, claro. Ahora hay muchas niñas que no tienen mamás, que no tienen papás, que no tienen mamás que están a la altura de las circunstancias y para eso aparece algo que se llama Estado, que es tratar de nivelar a las no Martinas con Martina y decirles, chicas, sepan cómo cuidarse y elijan. Lo que trajo el pene de madera es la discusión de que montones de pibes no saben usar el preservativo y es buenísimo que sepan hacerlo. ¿Cuántos son los pene de madera? 10.000. Bueno, ahora seguramente con los 10.000 pene de madera no va a haber aborto, no va a haber embarazo, no va a haber HIV. Con que una piba no tenga sífilis, con que un pibe no sea papá porque no sabía y pueda elegir, yo creo que valió la pena. Hubieran dado clases durante un año y medio. ¿Cómo le voy a creer que ahora les importan los chotos que compraron por no sé cuántos millones? Si se cagaron en la educación de nuestros hijos. Pero no mezcle. Si vos estabas en contra del aborto, ¿por qué no diste clases durante un año para enseñar a usar el preservativo? Todos los que se opusieron al aborto pidieron la enseñanza de la ESI. El aborto es el fracaso de la política. Bueno, para que no fracase esto hay que evitar los embarazos no deseados. El aborto se evita con el embarazo no deseado. El embarazo deseado se evita con educación sexual. Y la educación sexual se permite con un Estado presente que llegue a donde no pueden llegar montones de mamás y de papás.